Desde las instalaciones de la 7ª División del Ejército Nacional, les damos la bienvenida al resumen semanal del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, estuvo en Popayán para liderar un consejo de seguridad en compañía de la cúpula militar y de policía y autoridades de la región. Además, asistió a la versión número 14 de la Feria Inmobiliaria, organizada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía Caja Honor, en la cual se exhibieron proyectos de vivienda para que los integrantes del sector defensa solucionen vivienda y tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Junto al comandante del Ejército Nacional, el director de la Policía y los comandantes regionales de Santander, el ministro Botero atendió la citación de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para explicar la estrategia de seguridad de la fuerza pública en el departamento de Santander. Finalmente, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares realizó un reconocimiento al general de la Reserva Activa, José Javier Pérez Mejía, en homenaje a su exitosa gestión al frente del Viceministerio para el Grupo Social y Empresarial de la Defensa. Si quiere estar más enterado de noticias del sector defensa, no olvide visitar nuestro